Desconfianza en el ámbito internacional porque carecen de una estrategia de crecimiento para España. Injusticia en la sociedad española porque con los recortes más brutales en políticas sociales de la democracia hacen recaer todo el coste de la crisis en las clases medias trabajadoras, mientras que la avergonzante amnistía fiscal crea un nuevo impuesto sobre la honradez del contribuyente decente y eso no era de responsabilidad incluso a aquellos que con actividades delictivas hayan obtenido dinero negro. Pero además, señora vicepresidenta, usted como encargada de la coordinación de un gobierno que no existe, imagino que no estará satisfecha con el espectáculo bochornoso que a la vuelta del periodo vacacional que ha disfrutado todo su gobierno nos ofrecieron el pasado lunes. Los ministros se desmentían entre ellos, Génova desmentía a los ministros y ustedes sacaron un lacónico comunicado en Moncloa diciendo que había un recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Un recorte adicional que nos coloca ahora no sabemos dónde, en el 5,8, en el 5,3, en el 4,3. Señora vicepresidenta, cumpla con sus funciones, coordine a este gobierno y haga que este gobierno dé explicaciones. El señor presidente del gobierno debe comparecer en esta Cámara, no en una reunión del grupo parlamentario, apuesta cerrada, sin preguntas de la prensa, sin interpelación de la oposición. Un presidente que dijo que daría la cara, que sería valiente y ayer salía corriendo vergonzosamente por el garaje del Senado. Señora vicepresidenta, no hay forma más clara de asumir la incompetencia que no dar una sola explicación y arremeter solo contra la oposición. Son sus palabras cuando ocupaba mi posición, pero a este gobierno le viene al pelo. Señora vicepresidenta, le pido, le exijo, que ponga orden en esta sensación de descoordinación que genera su gobierno en la sociedad española. Y le pido que no me vuelva a hablar de la herencia recibida. Aquí hay un gobierno que gestionó durante tres años una crisis con responsabilidad. Ahora hay un gobierno, hay un gobierno. Señor presidente, por favor, no puedo hablar. Pido silencio para que se puedan oír las intervenciones. Está de tiempo suspendido. No me gusta nada. Continúe. Es que no puedo hablar, señor presidente. Aquí hubo un gobierno que gestionó durante tres años con responsabilidad una crisis sin ninguna ayuda de la oposición. Ahora hay un gobierno que lleva tres meses de caos y que si no rectifica, dejará a este país la peor herencia. Retroceso en tres décadas en avances sociales. Señora vicepresidenta, hoy ya. Gracias, señora diputada. He parado el reloj en el tiempo. Ha tenido más tiempo, la verdad. Señora, hay tiempo de sobra si no se interrumpen unos a otros. Vamos a oír a los interventores. Señora vicepresidenta. Señora Rodríguez, cuánto me gustaría a mí no hablar de la herencia recibida si la herencia recibida fuera otra. Yo solo les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo coger un país en superávit que coger un país con un 8,5 de déficit. Y ahora hay que reducir ese déficit y recuperar la confianza que ustedes perdieron. Ustedes cogieron un país en superávit y colocaron el déficit en el 11%. Y ahí es donde estamos. Y de ahí tenemos que volver. Cuando llegaron a ese estado les obligaron a dejar de gastar. Y tenían que colocar ustedes el déficit en el 6%. Pero no fueron capaces. Y además ocultaron su incapacidad hasta después de las elecciones. ¿Y saben por qué ahora? Creo que el estado de excitación no es bueno para hablar de los presupuestos generales del Estado. Señorías. Agradezco que mande que callar a los suyos. Así nos entenderemos todos mejor. ¿Sabe por qué ahora los presupuestos generales del Estado tienen que hacer este ajuste? Porque de los 27.300 millones de ajuste 17.000 millones corresponden a lo que ustedes no fueron capaces de ajustar en el año 2011. Y este gobierno va a cumplir y va a cumplir sus objetivos de déficit. Y los ajustes pueden hacerse de muchas maneras. Y habla usted de justicia y de política social. Los podríamos haber hecho los ajustes a su modo. Congelando el sueldo de los funcionarios y recortándolo también. Congelando las pensiones o subiendo el IVA. Esa es la forma de hacer cargar la crisis sobre los más débiles. Usted ahora critica la amnistía fiscal. Yo le voy a decir que el gobierno ha hecho esta regularización pero el suyo hizo dos amnistías fiscales. Y además en el gobierno de Zapatero propuso una. Ya no limitada sino de carácter mundial. Esas son las ideas de su ideólogo el señor Caldera en la fundación también llamada Ideas. Señoría, algo más de coherencia. Las regularizaciones fiscales les gustan en el gobierno no les gustan en la oposición. La huelga general no les gusta en el gobierno y les encanta en la oposición. Pero el problema es el pacto fiscal el pacto de estabilidad el pacto de control presupuestario. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.